El presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Yucatán, Manuel Armando Díaz Suárez, señaló que el gobierno de Rolando Zapata Avello ha quedado debiendo en materia de salud a los yucatecos. Dijo que gran parte de los fracasos de esta administración se debe a los distintos errores en este sector y que han puesto en riesgo a la población. Allí se tiene que atender de manera prioritaria porque una sociedad que no goza de buena salud no puede aspirar al desarrollo, no puede aspirar al crecimiento, no puede aspirar ni siquiera a la estabilidad económica. Crítico que el gobierno de Rolanda Zapata Avello sea un gobierno opaco, lo que derivó el año pasado en que los ciudadanos fueran víctimas de una epidemia de dengue y chingungunya, además de que actualmente son el estado de la península con la más alta amenaza de zika. El año pasado batallamos mucho por una epidemia de dengue y de chingungunya que puso en jaque a la población yucateca y que a lo mejor no fue muy bien manejada en cuanto a la información de la Secretaría de Salud, tal vez no admitiendo el número de casos, no generando la tranquilidad y la certidumbre sobre todo en la ciudadanía, explicando para cuándo salíamos del tema, etc. Díaz Suárez exigió transparencia en el tema del hospital abandonado de Ticul, que hoy es un elefante blanco, ya que dijo que los ciudadanos merecen un gobierno honesto que aclare el destino de los más de 1.800 millones de pesos que se invertirían en ese proyecto. Misma demanda de la ciudadanía respecto al anhelado hospital regional en el que se contemplaba atender a más de 125.000 personas, no solo de Ticul, sino de las comunidades aledañas. Pero inesperadamente, la obra se detuvo por órdenes del gobernador y hace ocho meses se anunció que ya no se realizaría la obra. Se tiene que desarrollar, se tiene que hacer un plan de información para que la ciudadanía conozca con puntualidad cuál es la situación de ese edificio que evidentemente se planeaba fuera un hospital para atender a la población de Ticul y a municipios aledaños. La sociedad exige transparencia, exige gobiernos claros, transparentes y que se deslinde cualquier tipo de responsabilidad del gobierno del Estado porque para muchos hay actos oscuros allá, hay actos oscuros. El edificio abandonado de lo que sería el hospital regional que atendería a la zona sur de Yucatán se encuentra a la entrada de la ciudad de Ticul en la avenida principal, una obra que se presupuestó en más de 1.800 millones de pesos y que ya tenía un avance del 63% hasta el momento en que se rescindió al contrato. En este contexto, funcionarios y legisladores del Estado de Yucatán han señalado que detrás de esta magna obra pública podría existir toda una red de corrupción iniciada desde la pasada administración que encabezaba Ivón Ortega Pacheco en la que se han beneficiado a familias de políticos y autoridades municipales a costa de los impuestos que pagan los yucatecos. Con colaboración de Erick Alcocer, Telemar Noticias, Virginia Colín. ¡Gracias!